En una cruz, vivo en Jesús, su vida dio por mí. Tomando fuego de mortal, para vencer en la paz. Y padeció para traer salvación y sanidad. Azotes, golpes sin piedad, sufrió hasta morir. Fue por mí, fue por mí. No tenía que hacerlo, venía a sufrir. Fue por mí, no tenía que hacerlo, venía a sufrir. Fue por mí, fue por mí. En la cruz, Jesús murió y fue por mí. En una cruz, vivo en Jesús, su vida dio por mí. Tomando fuego de mortal, para vencer en la paz. Y padeció para traer salvación y sanidad. Azotes, golpes sin piedad, sufrió hasta morir. Fue por mí, no tenía que hacerlo, venía a sufrir. Fue por mí, no tenía que hacerlo, venía a sufrir. Fue por mí, fue por mí. Fue por mí, fue por mí. Fue por mí, fue por mí. En la cruz, Jesús murió. Fue por mí, no tenía que hacerlo, venía a sufrir. Dios formí, tomando cuerpo de mortal para vencer el mal. Y padeció para traer salvación y sanidad, pasó de golpe sin piedad, sufrió hasta morir. Fue por mí, fue por mí, no tenía que hacerlo, venía a sufrir. Fue por mí, no tenía que hacerlo, venía a sufrir. Fue por mí, fue por mí. Fue por mí, no tenía que hacerlo. Amén. 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 que Él está aquí, Padre. Te damos las gracias que cada hermano y cada hermana sea libre, Padre, de todo lo que le rodea, Padre, y esta tarde podamos tener un culto maravilloso para Ti sea toda la gloria, sea toda la honra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra en Génesis 18. Mientras mi hermano Diácono está pasando un folleto, un mensaje. Los mensajitos que me trajeron hermano Marco Urriola, de Venezuela, y también damos las gracias a Dios porque le entregamos una ofrenda de literatura, mi hermano, y él dijo que en la reunión de ministro le iba a entregarla y me iba a estar llamando. estaba muy contento. Estaba muy contento, mi hermano. Gloria a Dios, gracias. Está muy difícil imprimir el libro en Venezuela. El costo es grande, pero ellos siguen trabajando. Gloria a Dios, gracias. Así que denle gracias a Dios que Dios nos ha dado algún dinero y pudimos hacerlo. así que esperamos que la gracia del Señor les sea ayudándonos. El mensaje que quiero ver hoy día es ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Es un reto. Amén. Leamos Génesis 18 solamente el verso 13. Termina nomás de repartirla mi hermano para no interrumpir. ¿A cuánto le gustó el mensaje que traía mi hermano? Sí. Amén. Volviendo al principio. ¿Te acuerdas? Y que ojalá Dios nos dé un genuino pentecostés. Amén. Amén. Yo leía no recuerdo si era hermano mexicano o de Arizona y lo anduve buscando en el YouTube y no alcancé a verlo para mostrárselo a ustedes. Él decía a este hermanito yo creo que el don de cantar ha caído en la iglesia y hablaba pero maravilla. Amén. Porque dice que al oír los cantos siente la unción de Dios. Y para que haya unción de Dios tiene que haber oración. No cantar por cantar. Eso es lo que muchos hermanos del extranjero me han dicho y cuando escuchan los cantos sienten la unción y la unción no va en el canto la unción va en la vida que la persona tiene. Así que Dios le ayude entonces que Dios nos dé más vida. no estamos contentos como estamos amén queremos más mi hermano y esa es la verdad así que vamos a leer Génesis 18 versículo 14 hay para Dios alguna cosa difícil y al tiempo señalado volveré a ti ahí está cumpliendo su promesa de 25 años al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida dentro de menos de un año Sara tendrá un hijo Señor te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria hay una alegría inmensa en nuestros corazones al ver estas escrituras Señor Señor porque no hace ver que nuestra hermana Sara había sufrido el reproche de la esterilidad y ella sabía que era imposible padre era imposible que pudiera tener un hijo pero hay alguna cosa difícil para Dios si tú eres el creador padre tú eres el que sabe todas las cosas te damos la honra te damos la gloria y permítelo Señor que si alguien nos critica que no hay nada bueno en nosotros que sepamos aprovechar el reproche de la esterilidad pero sabemos que llegará una hora que tu palabra va a ser vindicada llegará una hora que tu palabra será real y ya no vamos a hablar nosotros sino que tú vas a hablar a través de nosotros y tu palabra va a ser maravillosamente vindicada por ti padre señor señor y aquel o aquella que hable mal contra un hijo tuyo caerán como nanía y zafira te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria en el dulce nombre del señor jesucristo amén tomamos asiento mi hermano y esperamos que Dios nos sea bendiciendo es un mensajito cortito mi hermano que Dios predicó en el año en Tulsa Orcaloma marzo 28 de 1960 y nosotros cada vez que vemos un mensaje que nos llega a nuestras manos de lo que Dios predicó a través de su siervo solo una gran bendición ¿cuántos creen así mi hermano? no los veo contentos amén todo mensaje que nos llega mi hermano y que nos puede alcanzar a llegar no importa el año que su siervo lo haya predicado lo que usted y yo tenemos que tomar en cuenta que no fue el que los predicó fue Dios en el que los predicó porque le venía con una sola misión mi hermano y la misión de él era sacar a los hijos de esta de la odisea para meterlo a la edad de pentecostés recuerde que la pirámide ustedes van a ver que la pirámide cuando salimos de la odisea ya no caemos en la odisea porque más arriba de la odisea está la piedra de corona pero si la piedra de corona y la odisea hay un espacio hay un tiempo en cual Dios sacaría a su pueblo afuera somos de la odisea pero no estamos en la odisea amén porque la palabra ha venido sacando afuera amén y tiene que Dios tomar un mensaje y traernos afuera para que todo aquí afuera de donde veníamos del mundo sucio con la genealogía de papá de mamá de la familia y vale aquí hemos querido Dios tenía que venir y sacarlo afuera amén y era adoctrinarlo y él enseñarnos que sin Dios no usted y yo no somos nada amén y ya no era la obra de un pastor no era la obra de un hombre no era la obra de un profeta iba a ser directamente quien nos iba a sacar afuera y quien nos va a adoctrinar directamente es el Espíritu Santo amén por eso es que entre la odisea y la pila de corona no hay hombre amén no importa cuantos hombres levanten el misterio quíntuple dice que la Biblia a uno los puso para pastores y a uno los puso para maestros a otro los puso como apóstoles al otro quizás como profeta no importa cuán grande sea el don que esté en la persona ese don tendrá que sujetarse al profeta mayor y el profeta mayor tendrá que sujetarse a lo que Dios le enseña por eso es que la clave que encontramos en esta Biblia que ustedes pueden tener esta Biblia no importa los años que hayan pasado no importa quien la haya escrito lo que importa es quien la inspiró porque para usted escribir usted tiene que tener inspiración yo antes de entrar a este evangelio todo mi deseo era ser escritor y estaba escribiendo un libro mi hermano un libro de anécdotas y tenía alto escrito mi hermano altos anécdotas escritos se necesita una buena narración pero la inspiración está en la vida que uno ha ido pasando la verdad y usted puede escribir 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 pero en cuanto a una vida que ya ha vivido entonces si Dios levantó un profeta levantó un apóstol tendrá que Dios revelarle y ese hombre no va a predicar nada por sí mismo entonces cuando usted ve en la Biblia todos estos profetas todos estos apóstoles todos estos hombres hombres que fue escrita como Salomón que siendo un rey que ver que escribió tres libros mi hermano un libro de los cantares si no me equivoco el libro de 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 Eclesiastes y Proverbios fueron tres libros maravillosos mi hermano ¿cuántos han leído esos libros? amén bueno lo he leído mucho aquí amén un libro pero tremendo amén de repente en los Proverbios va hablando 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 y toma un pensamiento dos tres palabras y le va metiendo la otra y le va hablando de la vida y le está relatando algo que realmente a mí me está sucediendo pero ¿cómo si ese libro de Proverbios o o de cantares fue escrito ya tanto tiempo atrás no mi hermano Dios siempre nos tiene la palabra justo amén si usted lee Lamentaciones como Jeremia ahí escribió y usted se encuentra también metido ahí amén amén entonces nosotros damos gracia en que en que mi hermano el pueblo de Dios llega a tener revelación y fundamento en la palabra es que cuando él ve esta palabra ve esta Biblia en alguna parte de esta palabra esta Biblia se siente identificado o alguna parte de esta palabra él la vivió o Dios lo hizo pasar por ahí entonces no se puede escapar mi hermano dice esto es verdad no puede decir que la Biblia es falsa tiene que reconocer que es verdad y cuando Dios levantó un profeta y nos manda tanta literatura tú lees 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 y ni porque más lees no le encuentras falla amén porque él vino no para identificarse con nosotros él vino para que la palabra se identificara con usted amén amén entonces nosotros debemos ser pero muy muy agradecidos en lo que yo decía día atrás mi hermano a veces nosotros no somos agradecidos en lo que Dios está haciendo en medio de nosotros no somos agradecidos cuando vemos un hermanito que viene aquí y Dios lo trae para bautizarlo no somos agradecidos ni le estamos levantando las manos sabiendo que el hermano no viene porque quiere venir Dios lo está trayendo y no es la obra mía que yo lo haya traído no es que usted lo haya traído es Dios que lo trae porque Dios tenía predestinado que en tal fecha ese hermano iba a despertar pero Dios también tenía el instrumento para hablarle amén amén y entonces cuando vemos una sanidad mi hermano nosotros sabemos que en una sanidad los hombres no pueden hacer nada la ciencia ellos reconocen y tienen que reconocer ante los virus de bacteria ante los virus y ante el virus más fregado que tenemos en este siglo XX fuera de esta bacteria asesina que avanza y corrompe no me acuerdo ¿quién tiene una bacteria así? que me habló estos días mi hermano ah parece que fue el hermano Manuel Rodríguez de un familiar esta bacteria avanza avanza y va corcomiendo y arrasa mi hermano entonces puede en 24 horas una persona destruirla tenemos otra bacteria mi hermano como este el SIDA que son todos los cánceres juntos mi hermano y el SIDA este virus se esconde se puede camuflar en una persona que está 5 o 10 años y en esos 5 o 10 años este bichito mi hermano está estudiando todos los anticuerpos del cuerpo toda la defensa es un verdadero estratega militar hermano no llega y ataca por eso que hay personas que dicen que han tenido relaciones con hombres con SIDA y después de 10 años de repente se empieza a ver que el virus agarra cuerpo entonces yo le ruego los hermanos que quizás que algunos de ellos han tenido relaciones con hombres y no saben si han estado infectados y en contra de la naturaleza tienen que orar mucho para que Dios los perdone bueno me están diciendo ojalá que no haya ninguno ojalá que no haya ninguno a través de internet en el aire amén estamos en una edad de sudoma y gomoba ahora puede que usted mi hermano no haya tenido ninguna relación ni nada puede que usted haya ido al hospital o a una clínica y alguien se le olvidó cambiar la aguja y no hizo y a través de la aguja le llega el virus usted tiene que saber si Dios permitió que le llegara ese virus Dios es poderoso para sanarlo amén hay muchas personas mi hermano que se contagian a través de la aguja así que ojalá Dios nos ayude es el virus más complicado que tenemos en esta edad pero cree usted que Dios puede hacer una obra amén llega contento amén yo siempre pienso y no dejo de pensar que Dios permite a veces que nosotros tengamos ciertas enfermedades y es para ver para chequearnos es para ver cómo está nuestra fe amén porque a veces decimos tener fe pero cuando tenemos el problema nos aparragamos nos hundimos y la fe se va a tierra pero Dios dice hay alguna cosa difícil para Dios hay alguna cosa difícil mira Abraham 25 años atrás te hablé allá te hablé allá en el sacrificio de los machos en esos animales que tú me partiste por la mitad yo bajé y tú estabas quizás con sueño y quizás no tenías fuerza más para vencer los enemigos que te rodeaban los demonios que te acusaban amén 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 porque dice que dice que Abraham llegó un momento determinado que no tenía fuerza mi hermano para espantar los sopilotes que querían comer la carne y dígame usted aquí en esta tarde cuántos de ustedes de nosotros puede que estemos cansados de espantar los sopilotes que los quieren comer o de los demonios que están en tu cuerpo y tú no puedes sacarlos fuera y quieren y quieren que esos demonios y quieren que tú les des comida quieren bailar quieren seducir quieren engañar quieren mentir quieren robar porque esta carne no ha sido transformada amén pero hay promesas que esta carne va a ser transformada pero mientras estemos en esta carne la batalla va a rugir ojalá me entienda lo que acabo de decirle la tentación el diablo va a tirarte con todo pero tú tienes que saber dónde te vas a parar mi hermano amén cada hermano y cada hermana aquí tiene una parte débil no me pueden decir que todos son fuertes yo no yo no mi hermano amén yo no me creo nada yo creo lo que la palabra de Dios dice como creyente tengo que aprender a esconderme detrás de la palabra la palabra es mi escudo cuando tú confías mucho en ti mismo y no confías en la palabra tú estás dispuesto para caer en cualquier momento amén pero Dios no dejó la palabra como escudo pon a Dios siempre por delante amén entonces dice su siervo había batalla ese día ese día después van a leer el mensaje quizás no se lo lea pero a lo mejor el domingo le voy a decir cuánto lo leyeron amén amén es cortito mi hermano amén dice quizás había batalla ese día con Abraham estaba triste estaba congojado porque su esposa no estaba muy contenta y usted sabe que a veces en los matrimonios hay dificultades hay hay peleas hay desacuerdos no no todo el tiempo de armonía amén dice y Abraham por no queriendo contestar nada y dejar que el enemigo se metiera salió a la puerta y se salió a descansar mejor a confiar en este Dios real y verdadero y dice y si quizás estaba pensando él señor cuán grande eres tú señor de ver que tú prometiste me prometiste 25 años atrás me prometiste que me iba a dar un hijo y esto y esto y esto y esto oh yo quiero agarrarme tus promesas señor y ahí estaba Abraham cuando de repente dice bajo la inspiración del Espíritu Santo le hizo mirar y venían tres personas caminando oh que Dios nos ayude que Dios nos demos gracia porque nosotros tenemos que darnos cuenta que el diablo siempre va a querer sacarnos fuera de la palabra amén dice no lea nada después usted me lo lea abramos con su silla y se sentó y puedo ver al siervo de Dios inclinar su rostro tal vez Sara estaba un poco enojada pero le dejó pasar aquello y comenzó a meditar cuan grandes bendiciones Dios me ha dado ese que en los momentos tristes en los momentos apenados usted debe darle gracia a Dios amén comenzó a meditar cuan grandes bendiciones Dios me ha dado ustedes saben los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios amén ¿creen eso? entonces mientras él estaba sentado allí meditando en el momento cuando Dios se le apareció bajo el nombre del Todopoderoso el Shaddai el pecho fuerte el dador de fuerza si se fijan el término es una palabra compuesta que significa Shaddai no es que tiene un solo pecho sino dos él fue herido por nuestras transgresiones ¿cuánto pueden decir amén a eso? él fue herido por nuestras transgresiones y por sus llagas nosotros fuimos curados amén oh estoy muy contento por eso cualquier promesa del pecho de Dios él él es el fuerte y el dador de fuerza Abraham era un hombre viejo de 99 años y él le dijo Abraham yo soy el Dios de pecho fuerte agárrate de mi promesa y nútrete de mi y como usted se puede nutrir en esta hora de él dándole gracia por todo lo que ya ha hecho y lo que falta él lo va a hacerlo entonces nunca usted va a vivir derrotado mi hermano siempre va a vivir contento dándole gracia y va va a saber que lo que le falta Dios se lo va a agregar Dios no me puede dejar a media Dios tiene que terminar su obra en mi mi hermano amén 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 gloria a Dios cuanto lo cree usted tiene que aprender agarrarse a nutrirse amén por eso que la revelación la revelación que Dios da nunca se olvida puede que yo le hablo unas palabras usted me habla a mi unas palabras y se me olvidan pero cuando Dios revela algo eso queda anclado en las tabulas de nuestro corazón no importa que yo no esté lleno del Espíritu Santo no importa que yo esté convertido pero si Dios lo revela amén bueno dice mucho amén mi hermano amén usted usted me debe entender en esta tarde y también debe ser sabio para entender que Pedro que Pedro aún no siendo lleno ni aún naciendo Pedro Dios le reveló la palabra amén o Dios o Dios o Dios no ayude pero cuando ya Dios bajó al corazón de Pedro bajó el sello de Dios al corazón de Pedro a Pedro nadie lo movió pero antes con la palabra y con revelación era contestador era medio lengua larga iba a la iglesia y no estaba convertido a cuánto quiere que Dios los convierta esta noche amén pero una vez que Pedro ya fue convertido o sea Pedro fue sellado y el Espíritu Santo ahora tomó control de la habitación tomó control del templo ya Pedro no podía hacer lo que quería amén ahora Pedro ya no se movía para donde él quería ahora tenía que esperar que Dios le hablara que Dios lo corrigera pero vemos un Pedro quizás por tres años y medio perseverando caminando andando al lado de Jesús pero Pedro no había cambiado Pedro no era convertido vemos un Pedro quizás sanando enfermo echando fuera demonios pero no estaba convertido vemos un Pedro predicando la iglesia predicando la palabra enseñando la palabra pero le faltaba convertimiento ya no me están diciendo amén muy contento deben estar contentos entonces donde se encuentra usted en esta etapa antes o después antes del Espíritu Santo o después del Espíritu Santo amén por eso es que redención lo viene a sacarnos y meternos dentro la palabra ha venido a sacarnos del mundo a revelarnos la palabra pero tenemos que meternos dentro y que es lo que es meternos adentro que el Espíritu Santo nos selle en otras palabras que el Espíritu Santo tome el control de su habitación porque él preparó una habitación para él por eso es que Pablo dijo acaso vosotros no sabéis que soy templo del Espíritu Santo el templo del Espíritu Santo no es esto somos nosotros el culto no es esto el culto es lo que nosotros estamos rindiendo a él cada hermano lo que está aquí usted esta tarde vino aquí a adorarle a él vino a mirarlo a él amén oh mi hermano nosotros debemos ser muy agradecidos mi hermano amén el párrafo 34 estaba leyendo lo ve Abraham buscó su silla dice y se sentó y pudo ver al siervo de Dios inclinar su rostro tal vez Sara como muchos de nuestra esposa a veces o esposo estaba un poco enojada malumbrada amén y cuando la esposa se enoja uno por no enojarse también no contesta y se aguanta soportar un poquito o ahí se la esposa tiene que soportar al marido que hable que hable y no hablar nada esa es la batalla que está hasta este día quizá una hermana dirá oiga no aguanto este viejo y me voy mi hermana aguántelo amén que Dios nos ayude yo por trajesura le digo a mi esposa mira vieja yo creo que si llegamos a ser más viejos va a ser difícil que nos aguantemos los dos no ¿me entiendes? es una realidad a veces en vez de ponernos más dóciles nos ponemos más mayús como decía el hermano Elía de pastor de acá de 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 empedrado viejito mañoso me dice oh Dios no ayude oh Dios no dé gracia ¿por qué viejito mañoso? porque no me gusta la batería ¿a usted le gusta la batería? si le gusta ya a usted a mí no me gusta la batería a ver no me gusta la guitarra eléxica ¿sabe por qué? y aunque el hombre sea muy consagrado igual le da poner esos vibratos no es como la guitarra electroacústica no le pueden colocar esos vibratos no se le puede agregar algo más no me gusta ver gente mi hermano adorando como Marco Witt tiene que nacer de adentro no me gusta ver a un coordinador y le da color es más me dicen viejo mañoso por eso yo quedé cansado siendo joven cuando llegué a la iglesia metodista ver jóvenes personas jóvenes curados en la calle botados y entraban a la iglesia y empezaban a danzar oiga y todos paran el culto porque el hombre estaba danzando está el Espíritu Santo con el hombre y yo decía ¿cómo? deja el hombre de peicar porque bajó la unción ahí hermano y le da más le da más color al hombre que estaba danzando y después lo habíamos botado en la calle borracho tomando yo me pregunto ¿qué pasa con la gente? gracias a Dios que llegó esta palabra porque a la iglesia no venimos a adorar al diablo venimos a adorar a Dios Dios me hacía una cantidad de preguntas mi hermano amén oh Dios no sea ayudándonos Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos oh por eso que damos gracias a Dios mi hermano que esta palabra esta Biblia no ha traído la luz pero no es que tú lo hayas visto es Dios que te la ha revelado porque la Biblia dice cuando te conviertas al Señor el velo tu velo sacas ese velo que antes podía leer y no veía podía tener batería en tu iglesia podía tener música y verdad rock and roll mi hermano o verdad música moderna de estas que tienen ahora y mi hermano y es una desgracia amén pero dale gracias a Dios que Dios te reveló aquí había un joven de lo antiguo mi hermano le decía no le pasen la guitarra le decía porque mira era una cosa innata le pasaban y yo estaba allá arriba y quien estaba tocando y él estaba allá tocando me hice enfregado bueno que después que yo muera mi hermano el pastor el pastor que quede aquí que canten que toquen como quieran yo no tengo problema pero mientras esté vivo voy a tener problemas amén amén he dejado de criticar a la gente de otras iglesias y me he conformado porque ya estoy aburrido no soy pastor de ya ni pastor de acá Dios me tiene aquí no haciéndolo nosotros que ellos lo siguen haciendo y una vez casi me dio alergia cuando todos salieron en cencito tocó de la cintura y dando la vuelta hermano y las mismas convenciones que digamos nosotros joven ahí está hermano flores agracias hermano unos pasitos para el señor si Dios no te inspira todo lo que está haciendo es carnal y la carne hermano vibra pero no cambia lo que te cambia es la palabra puede ser bueno en un momento ha terminado entonces para mí para mí entiéndame hermano que vengo saliendo del mundo del rock and roll del tui del cha 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 del cuanto se mueven las caderas aquí los hombros del bambo y de todos esos bailes hermano y que después los vean la iglesia vean esos mismos sones esos mismos movimientos oye a usted le da alergia se rasca la cabeza y a veces los que están escuchando no se dan cuenta por eso que ojalá Dios le ayude a usted le dicen a un joven un día tú no me puedes decir que no estaba escuchando música de tal persona él dijo que no sí porque cuando tú tocas tu interior te sale afuera si usted va a un concierto y le gusta un cantante empiezan a escuchar la música y no se dan ni cuenta como la música esa va entrando y después no te dan ni cuenta como la estás tirando para afuera porque son diablos que te atrapan mira en nuestras casas veo tú los vecinos tocando la música va va al supermercado tocando y ve a los niños tú está buena la música tata sí que tú le digas la naturaleza está y Dios tiene que sacar esa naturaleza yo creo que el profeta por eso que toda la vida tuvo solamente piano y órgano amén no tuvo trompeta no tuvo guitarra no tuvo puro piano puro piano y órgano oh Dios no ayuda Dios no dé gracias hoy día no tenemos el saxofón o no tenemos estamos contentos y a veces el mundo se va metiendo Dios no saque el mundo y entonces como Sara tal vez Sara estaba un poco enojada pero él dejó a pasar aquello y comenzó a meditar cuán grandes bendiciones Dios me ha dado ustedes saben los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios ¿creen eso? entonces mientras él estaba sentado allí meditando en el momento cuando Dios se le apareció bajo el nombre del Todopoderoso el Shaddai el pecho fuerte el dador el dador de fuerza si se fijan el término es una palabra compuesta que significa Shaddai no es que tiene un solo pecho sino dos él fue herido por nuestras transgresiones y por su llaga fuimos nosotros curados amén hoy estoy muy contento por eso cualquier promesa del pecho de Dios él es fuerte y él es dador de fuerza Abraham era un hombre de viejos de 99 años y él le dijo Abraham yo soy el Dios del pecho fuerte agárrate de mi promesa y nútrete de mi porque esa guagua puede crecer porque esa guagua puede avanzar porque esa guagua puede sus miembros crecer porque se nutre de la vitamina de su madre y luego que nace se alimenta esos pechos todo su crecimiento mi hermano viene a través del nutrimiento de la madre de lo que la madre comió de la fuerza que tenía esa madre y dígame usted que de las madres hoy que apenas apenas nacen porque la guagua ya le muerde un pecho y le duele ya no no le dan más pecho no se esfuerzan para que venga leche y entonces crían a esa guagua con nan ahí está me acordé de nan nan si está bien entonces hay que darle nan pero nan es un producto híbrido es un producto hecho por el hombre y en la mujer es Dios el creador que apurió es un nutriente el hombre puede hacer su creación muy parecida pero nunca va a hacerlo como lo hace Dios el hombre siempre ha querido imitar producir lo que Dios tiene que producir pero siempre es falso pero lo que Dios produce es verdadero por eso que esa guagua puede crecer bien tiene que usted nutrirse de la palabra y aquí en esta tarde cuando usted viene a escuchar la palabra tiene que nutrirse del Espíritu Santo no estar mirándome a mi mi hermano no estar mirando al hermano estar mirando Dios revelame tu palabra yo quiero más de ti señor saca ese guatón fuera la escena y déjame nutrirme de ti señor yo no quiero salir para afuera decir el hermano dijo esto el hermano dijo esto no señor quiero salir para afuera decir Dios me habló Dios me dijo lo que hiciera pero hay muchos hermanos dicen ah no el hermano dijo esto el hermano dijo esto y están alimentados de un híbrido eso es alimento de híbrido le gustó o no le gustó mi hermano amén yo quiero alimentarme nutrirme del Espíritu Santo a eso estamos aquí esta tarde mira Abraham no importa los años que tenga ahora me acordé hermano el hermano Colin está muy grave mi hermano el hermano Colin tiene 92 años que fue pastor del tabernáculo Branca muchos años él fue diácono también en el tiempo profeta pero estaba grave así que los que se acuerden oren por él mi hermano amén entonces no importa que Abraham tenía 99 años como el hermano Colin tiene 92 años mi hermano no importa la edad mi hermano tú estás viejito no tienes fuerza pero tienes que nutrirte de mí usted quizás no tiene fuerza no se puede nutrir de un hombre no se puede nutrir de una farmacia tiene que nutrirse del Espíritu Santo amén porque no da el verdadero alimento amén gloria a Dios mi hermano amén ve agárrate de mi promesa y nútrete de mí mi hermano es igual para todo creyente que tome la palabra de Dios y no la dude sino que se agarra de ella y se nutre de su fuerza que aunque no suceda lo que Dios dijo pero va a suceder por eso que Abraham fue constituido el padre de la fe mi hermano porque no importó que pasaran 25 años pero siempre se mantuvo creyendo quizás el tiempo de de engendrar de la mujer a los 40 38 40 42 años y mi hermano y Sara tenía ya 89 años y más encima nunca había tenido hijo era estéril amén pero Dios Dios promete algo y Dios lo cumple por eso que Dios tuvo que dejar sin habla a Zacarías su esposa Elizabeth también era estéril y más encima Zacarías era sumo sacerdote estaba ministrando y cuando Dios le habló no creyó y tenía que ni Juan el Bautista estoy hablando amén y el hijo mira cuando nazca tu hijo recién va a hablar nueve meses lo tuvo sin hablar perdón o sea mudo amén por ser incrédulo que Dios borre nuestra incredulidad entonces hay alguna cosa difícil para Dios eso es lo que creo que entiendan lo imposible para Dios no lo ha no lo ha mi Dios amén Dios tiene el control de todo mi hermano puede que el creyente tiene que aprender a agarrarse si Dios hizo una promesa esto él lo va a cumplir y Dios permite a veces que el creyente tenga dificultades tenga peleas tenga pleitos para que se nutra de Dios y sabe que lo imposible para Dios no lo hay Dios le encanta mi hermano que tú tengas problemas para verte cómo vas a reaccionar Dios le encanta que tú alguien hable mal de ti para ver cómo va a reaccionar o cómo va a defenderte qué palabras van a salir de ti mi hermano él está mirándote cómo va a ser tu comportamiento por eso que en la hora que estamos mejor no hablemos nada lo que veamos callemos mejor no lo hable amén si Dios no lo no lo no lo permite no lo hable mejor y espere tranquilo porque a veces malentendido amén espero que mi hermano Martínez no me vaya a malinterpretar esta noche amén amén hermano Bracken dice él yo no estoy hablando mal de la denominación yo estoy hablando mal mi hermano no estoy hablando mal del hermano que está en la denominación estoy hablando del espíritu que lo domina yo tengo que chequearme aquí esta noche qué espíritu me está dominando porque tú no puedes mirar allá afuera y yo y yo y yo dice ve Sara ese día quizás estaba muy preocupada mi hermana quizás como estaba venía la otra peinadita a veces la hermana se fija mucho como anda la otra vez tía en vez de nutrirse de Dios amén yo hoy día decidí ponerme este traje porque me bañé aquí en la iglesia mi hermano y ven que estoy limpiecito amén pero para mí es especial el espíritu santo amén así que Dios nos ayude amén tomé como cinco camisas las llevé arriba mi esposa me dijo para que te llevas tantas camisas le dije no se las llevo para irme cambiando en la iglesia porque a veces no tengo camisas y me tengo que ir con la chaleca puesta porque es aspirado amén hoy Dios no ayuda a nosotros usted viene a la iglesia no puede venir desordenado salvo que hoy día es trabajo no hay problema pero hay algunos que son muy desordenados Dios le ayude que ojalá se bañen el que más se baña yo soy malo para bañar amén si me baño porque mi esposa me reta así que Dios nos ayude Dios nos dé gracias amén dice es como un niño en el regazo de su madre se nutre todo el tiempo y está satisfecho ah dice cuando un verdadero cristiano puede aferrarse agarrarse a una promesa de Dios y cree que es para él está satisfecho mientras se nutre de la fuerza que viene amén crees tú y tus casas serán salvos lo tienes que creer tú tienes que nutrirte de esa fuerza que Dios da ese fue el mensaje que nos explicó el día viernes el hermano Robledo tenemos que tener un tiempo de decisión no un tiempo de decisión con la esposa es un tiempo de decisión con la palabra cada hermano cada hermano aquí tiene que agarrarse de la palabra porque Josué dijo si ustedes quieren servir esos dios amorreos quieren volver al pasado sigan pero yo y mi casa me serviré más que va amén ahí está la clave mi hermano amén si tú quieres volver atrás y quieres volver a escuchar música quieres volver a escuchar a Damos o quieres escuchar a este bueno no me acuerdo los cantantes de este momento amén o Floyd Péter se me acuerda y quieres volver a esa música satánica bueno hazlo pero Josué dijo yo y mi casa incluyó su casa es tiempo de decisión si tú quieres hacer fiesta en tu casa y permitir mundano que llegue con muchachas con patrones cortos con patrones largos y una cantidad hazlo pues estás libre pero yo y mi casa si tú quieres permitir que tus hijos mi hermano anden desnudos en la casa hasta allá tú pues mi hermano tú eres dueño de tu casa pero yo y mi casa serviremos a que va y mi casa si vamos a servirle a Dios yo no voy a permitir a una hija que ande con pantalones mi hermano no voy a permitir a un hermano que me vaya a ver y se ponga a fumar en mi casa porque yo en mi casa serviremos a que va mi hermano yo no voy a permitir en mi casa que llegue una hermana y se ponga a hablar mal de la otra y no la puede verla la voy a mandar a cambiármelo porque esas son palabras de cangrena son palabras que carcome cuando anda una hermana enojada hablando mal de la otra y habla peste de la otra esa palabra esa mujer o ese hombre mi hermano es un 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 gran grenoso no se por ahí la cosa como lo ve usted porque si usted lo pilla mal eso que hay y después le habla a otro y es un veneno que usted no tiene la palabra para pararse en la palabra y decirle yo estoy confiando que el mismo Dios que me cambió a mi puede cambiar a mi hermano puede cambiar a mi hermana porque no hay nada difícil para Dios un día yo fumaba quizás yo tomaba bailaba y sin embargo llegué y Dios me cambió Dios no miró de a donde yo venía Dios hizo su obra pero ahora Dios me ha dado una casa me ha dado una palabra por eso yo estaba muy contento tiempo atrás con mi esposa porque cuando fue mi hija mayor a la casa fue con pantalones hasta ahí nomás me llega no me entra para la puerta pero mamá si la vengo a ver si me viene a ver pero no viene en la condición de una creyente esta casa no va a entrar tú con pantalones y quedó la escoba y mi esposa no la cuenta llega otro hermano es que quiero comprar piso no no ándate para afuera a la calle a tomar pero para acá no quiero fumar bueno ándate allá a la calle pero aquí no en mi casa porque yo en mi casa es tiempo de decisión tú no quieres que mezclen tu hogar tú no quieres que ensucien donde quieres que el Espíritu Santo se manifieste ánimo hermano miremos esa cruz no desmayemos Cristo en ella está para dar ánimo es la que está mucho en la iglesia de Pentecostal no desmayes la palabra es dura pero ¿a quién irees Señor? ¿a quién iremos? ¿a quién irees? y sale del corazón de pedo si solamente tú tienes palabra palabra de vida eterna por eso que Dios tiene muchas cosas que tiene que cambiar en nosotros aquí en la iglesia y en mi hogar porque el aviamiento no comienza aquí viene del hogar como es tu hogar eres tú aquí estaba aquí ante ante el gran Shaddai aquí esta noche no están frente a mí sino están ante el gran Shaddai para que esos hijos se agarren de la promesa y se nutran dejen el nan mi hermano no sé como se llaman los alimentos que hay ahora amén ve es como un niño en el regazo de su madre se nutre todo el tiempo y está satisfecho y cuando un verdadero cristiano puede aferrarse a una promesa de Dios y cree creyente cree que es para él está satisfecho va por la calle va por la trabajo va por la micro dando gracias señor tus promesas son fines verdaderos y que nos dijo un profeta riegue la promesa nutre la promesa denle gloria a la promesa es verdad señor tú la vas a cumplir tienen sus hijos afuera señor es verdad que están afuera pero tu promesa es que van a estar adentro ayúdame a verlo adentro señor saca las críticas mías para ellos ya 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 ustedes ven el mensaje parado en la brecha que su siervo Dios le dijo a su siervo no vas a hablar vas a dejar de hablar más de esos niños y no me lo vas a tratar de ratones de ratones o sea no me lo vas a tratar más de rique y riqueta ve que bajó el Espíritu Santo y le vas a dejar la obra no es tuya la obra es mía no lo han leyó y usted va a dejar de criticar al hermanito va a dejar de criticar a su hijo y va a esperar en Dios mejor que mejor que lo mire con su hoja su boca cerrada y su pensamiento de todas maneras son míos digo aquí con su boca cerrada usted diga señor tu palabra es verdadera permíteme ahora que veo esta situación confiar más que nunca en ella cuando se ve la parte más negativa es cuando Dios quiere que tú confíes ahí es cuando quiere que Dios usted se nutra y a veces muchos de nosotros ahí es cuando el diablo nos derrota y nuestra vida flaquea nuestra vida van a leerlo ahí en el mensaje que tengo aquí mi hermano que ustedes lo tienen en la casa con calma y ahí es donde el diablo se mete y no se da ni cuenta porque le hace ver la evidencia si es verdad y su fe cae pero no se nutre de lo que Dios puede hacer Dios promete y es lo que me gusta esta escritura mi hermano se la voy a leer Génesis 18 y después voy a leer la escritura de Lucas 2 me gusta uy la hora se nos fue mi hermano Génesis 18 después le apareció Jehová en el encimán de Manré cuando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra y dijo Señor no dijo señores dijo Señor si ahora he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pase de tu siervo que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies recostados debajo de un árbol y traer un bocado de pan y sustentar vuestro corazón y después pasaréis pues por eso habéis pasado cerca de vuestros siervos y ellos dijeron haz así como has dicho y entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recuerdo pero como se te ocurre Abraham hablo hablo siempre la esposa está preguntando por qué y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo en ellos debajo del árbol y comieron y le dijeron ¿dónde está Sara a tu mujer? ¿no era Sara comuyenta que estaba metida al lado? a ver quiero que come a este viejo a veces no la vamos a a veces las esposas pasan al lado y uno cuando cuando está conversando yo no digo más mejor amén y le dijeron ¿dónde está Sara tu mujer? y él respondió aquí en la tienda y entonces dijo de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida es aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara Sara no estaba presente pero estaba detrásito con la oreja parada esperando ¿qué le va a decir este viejo? no estoy colocando la toa no estoy hablando de una y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado y a la costumbre de las mujeres se rió ¿ve? pues entre entre sí diciendo después pensó al tiro ella después que envejecido tendé deleite siendo también mi señor ya viejo entonces Jehová dijo Abraham ¿por qué Sara por qué se reió Sara diciendo ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? y Dios le contestó ¿y hay para Dios alguna cosa difícil? al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo entonces Sara negó diciendo no me he reído porque tuvo miedo y él dijo no es así sino que te ha reído dice el hermano Branham que en ese acto Sara tenía que haber muerto fíjense ustedes lo serio que estamos hablando aquí en el mismo acto mi hermano cuando se paró Pedro con los apóstoles lleno de pentecostés mi hermano y apareció mi amigo Ananías y ya se han puesto de acuerdo con su mujercita vamos a decir que en tanto vendimos la casa y lo vamos a dejar un tanto va dentro de nosotros ¿dónde está la mentira? en que ellos nos estaban diciendo el total de lo que había vendido la casa porque ya han dejado quizás vendieron su casa en 30 millones pero lo vamos a dejar vamos a guardarnos 10 y le vamos a decir a mi hermano Pedro que la vendimos en 20 para hacerle claro la película y pensaba y pensaba que hasta ahí que ellos lo estaban haciendo a Pedro que conocía pero Pedro Dios lo había cambiado Pedro Dios lo había llenado y cuando ellos dijeron en tanto vendimos Pedro sabía que estaban mintiendo no a él sino al Espíritu Santo así que en tanto la bendita y él cayó muerto escuchen bien allá Sara tenía que haber muerto está ante el gran Merekechide ante el gran Shaddai mintiendo dice su siervo y Dios no mató a Sara es porque él amaba a Abraham esto es más serio lo que pensamos y su siervo dice en esta edad tienen que venir los Ananías y Jafira y murió cayó muerto y luego aparece mi hermana Zafira así que en tanto si en tanto muerta cayó también oiga por mentir al Espíritu Santo esto es más serio lo que tú piensas mi hermano pensaban ellos vanagloriosos hinchados porque todos estaban vendiendo sus propiedades porque ellos sabían que se iban mi hermano no quedaba nada y la ponían todos los pies de los apóstoles pero se quedaron no había verdad en ellos porque la habían vendido en 30 y estaban diciendo 20 no es la cantidad que yo le pongo la cantidad a ustedes porque conocemos esa cantidad de vida o quizá mi hermana Paola va a vender su casa en 142 millones y me dice y llega aquí un día Manos Flores la vendía en 100 estoy colocando un ejemplo una mentira al Espíritu Santo no se le puede mentir y donde está el Espíritu Santo en ese Pedro en ese Pedro loco en el Pedro que antes contestaba en el Pedro ahora ya no era el mismo Pedro ahora estaba la plenitud del Espíritu Santo ahí entonces estamos llegando mi hermano en la hora más gloriosa que usted y yo tenemos que cuidarnos de hablar verdad esto no es no es jugar no es meterle miedo porque si usted está convertido usted no va a tener el problema el que va a tener el problema es que no está convertido porque Pedro no recibió el Espíritu Santo o sea perdón Ananía no recibió el Espíritu Santo porque alguien que tenga el Espíritu Santo no va a mentir podrá ponerse rojo colorado va a decir la verdad es verdad hermano que pasó esto contigo y el hermano va a pensar no quiero ser una Ananía que Dios nos ayude como la hermana María ¿dónde está la hermana María? allá le dije en el evento anterior le dije hermano hágame una sopa de pollo que es buena y con el cóctel entonces cuando vino el cóctel me sirvió la sopa de pollo la miré la probé dije este gol olímpico después estuvimos en una reunión le dije hermana María ¿qué pasó con el pollo? era pura agua lo siento hermana María se lo dije en su cara a ella a ella sí que no compramos los cinco pollos ni el hermano José trajo el pollo que ella pedió pero si miente me dice hermano Flores le echamos cinco pollos y no tenía ni sabor a pollo a eso me estoy refiriendo tiene que haber verdad y la hermana me dijo sí es verdad había puradito un pollito pero le echaron mucha agua le dije podrían le echaron unos caldos mayes habría pasado una vez los chicos míos le hice por otro y no querían comer por otro y dije yo bueno lo arreglé con caldos mayes pero quedaron perdón después decían ¿qué le echó? fueron dos caldos mayes el secreto tal igual que el hermano me dijo ¿cómo es toda la empanada? le tengo que decir es verdad hermano me dieron los manufacturados reclamaron al tiro es la parte donde toda la empanada dura hermano la tigú y me dijo si es verdad no hice yo la empanada ese día tiene que ser verdad mi hermano ¿y por qué lo vamos a enojar por la verdad mi hermano? lo que lo que tengo lo que quiero celebrar es que no tiene que haber mentira de ni uno ni del otro si él me está preguntando ¿cómo es que yo sé que casi me quebró un diente de duro no están blanditas estoy mintiendo hermano a ver si me entienden lo entienden bien no tiene que haber mentira oh que Dios nos ayude a decir verdad y aunque los duela no descuesta la verdad va a prevalecer por eso que su siervo dice tendrán que en este tiempo del fin van a ver a la niña Safira ¿por qué van a ver a la niña Safira? porque estamos esperando un pentecostés mi hermano estamos esperando que Dios venga en su primitud a la iglesia y nos selle pero toda aquella gente que no vino y que faltó mi hermano y que se escarrió van a llegar y no van a ver qué pasó esos son los a la niña de Safira que van a quedar fuera porque hay mucha gente que pudiendo venir no vienen mucha gente pudiendo orar no oran mucha gente pudiendo clamar no claman vamos a vivir pentecostés mi hermano y pentecostés está ante nuestras narices mi hermano ¿qué es lo que está esperando la iglesia? un genuino pentecostés ¿qué es lo que está esperando la iglesia? que el ángel de Dios venga se presente mi hermano que el ángel de Dios venga no, no te pongas más Jorge no te pongas más hermano mira te quiero decir algo de aquí al tiempo de la vida vas a tener hijos y te quiero decir algo esta tarde como dijo su siervo lo que en dos mil años denominacionales no han producido Dios lo va a hacer en un año el año está acercándose lo puede entenderlo su siervo dijo han pasado dos mil años denominacionales y Dios lo que no ha hecho en dos mil años lo va a hacer en un año en un año significa que la fe irá subiendo fe sanidad divina discernimiento irá subir hasta que la penitud mi hermano pero la hora está encima mi hermano no es tiempo para jugar mi hermano no es tiempo para mentir esa mentira de Sara Dios la perdonó porque si Dios la mataba hería y Abraham había tenido fe no había visto milagros no había visto sanidad ni nada pero 25 años se mantuvo sólido creyendo ante tanto incrédulo voy a tener un hijo que va a tener un hijo si lo esposo es Teli cuando estás viejo le pasó tu tiempo no no voy a tener un hijo Dios lo dijo Dios lo hará y que lo que hará con usted Dios te prometió rastarte cuando de esta misma noche Dios te está rastando cuando de esta misma noche Dios te está sacando del mundo y llevando a su palabra a su reino amén amén él está aquí mi hermano yo lo único que quiero que entiendan mi hermano agárrate las promesas inústete inústete inústirse en la promesa allá está todo negativo pero aquí en mi cuerpo todo está positivo es verdad diablo tú has hecho lo que has querido pero de todas maneras estás reducido no importa que el hijo o la hija haga lo que quiera le importa que se embarre pero la promesa está ¿qué es más grande? lo que el diablo está haciendo o lo que Dios prometió más grande la promesa nútrete de la promesa alimenta de la promesa riega la promesa y se hace a un lado las piedras mi hermano para que el agua corra mi hermano el que crea en mí dice ríos de agua viva correrán mi hermano y cuando el agua corre mi hermano va regando las raicillas todas y cuando hay una piedra el agua hace esto saca las piedras saca las dudas saca los problemas saca las batallas y a ver que Dios promete a él lo cumple ¿cuánto lo cree mi hermano? levantes y denes gloria alábele gracias Padre amén santo, santo amén bendito eres mi Jesucristo mi Rey gracias Padre gracias Rey de Reyes Señor de Señor gracias Padre gloria aleluya santo, santo santo, santo santo eres Padre gracias 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 Padre mío gracias te amo mi Rey te amo mi Señor gracias Padre santo santo maravilloso eres mi Rey bendito 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 gracias Señor Jesús santo gracias Padre ante tu presencia gracias gracias ante tu palabra coloco mis manos sobre estas tres personas que han traído estas prendas gracias quizás ellos hay incredulidad en ellos como nosotros todavía queda en incredulidad pero te damos las gracias en esta hora que no estamos mirándonos a nosotros mismos estamos mirando tu promesa tú dijiste pondrá las manos a los enfermos y ellos sanarán te ruego por estas tres personas en este momento Señor que tú siendo el gran sanador estás siempre presente y no importa la enfermedad gracias Padre no importa el problema no importa la circunstancia no importa el virus tú para ti no hay nada difícil rependemos estos demonios en el nombre del Señor Jesucristo y declaramos sanos estás por tu palabra en el nombre del Señor Jesús que mi hermano al llevar estas prendas a su familia creyendo que para Dios no hay nada difícil cada hermano cada hermana que está aquí presente Señor aún mi hermana que está débil su fe su cuerpo ha decaído pero estamos creyendo la promesa de tu palabra estamos creyendo Señor que tú eres nuestro Dios tú eres nuestra fuerza y te pedimos hasta ahora Padre si mi hermana está escuchando la palabra que ella pueda mirarte a ti Señor y confiar en ti Señor y rendirte a ti Señor que pueda decir tú eres el gran sanador Aleluya los hijos que están con ella que puedan pararse con ella Padre para ti no hay nada imposible eres un Dios real tú eres un Dios de lo imposible le damos las gracias te encomiendo que cada hermano cada hermana que ha venido esta noche cada hermano que está en la red cada hermano que está en el sur en el norte alrededor del mundo Padre ministros hermanos Señor como me hablaba estos días nuestro hermano Lenín de Ecuador Señor que siempre están escuchando nuestros mensajes y eso nos da alegría Padre permite que si hubiera un enfermo en medio de ellos seas tú sanándoles Padre le damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza porque para ti no hay nada nada imposible ven Señor Jesús permite que nunca en nosotros haya mentira Padre y si queda algo y si queda algo de mentira sácala de mí porque cuando venga ese genuino pentecostés estos hombres que mintieron murieron en el acto Señor Señor le damos gracias le damos la honra le damos la gloria le damos la alabanza porque tú eres nuestro Dios gracias dele gracias mi hermano estamos muy agradecidos amén gloria a Dios vamos a tener un bautismo nuestra hermana Elizabeth Santana amén 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 saludamos Dios la santa gloria a Dios santo el nombre bendito sea amén 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 Tiene todo el poder, que hizo todo lo que existe, el cielo quiere dar, que Dios tiene todo el poder. Lo imposible para Dios no lo hay, no lo hay, y en Dios tiene todo el poder. Él hizo todo lo que existe, el cielo quiere dar, que Dios tiene todo el poder. Lo imposible para Dios no lo hay, no lo hay, y en Dios tiene todo el poder. Él hizo todo lo que existe, el cielo quiere dar, que Dios tiene todo el poder. Amén. Amén. Debo estar muy agradecidos, mi hermano, muy contentos, porque Dios es un Dios grande. Amén. Alguien tiene algún problema en el que quiere. Yo también tengo problemas. Amén. Amén. Así que si no tienen problemas, gracias, hay tres con problemas. Amén. Cuatro con problemas. Amén. Mire a Dios en esos problemas. Amén. Y el domingo me cuenta cómo salieron. Amén. Amén. Aquí mi hermano, tiempo atrás tenía un problema de los rojos en su empresa Me dijo, tengo problemas, pobre No le he preguntado si los rojos salieron Ah, pueden venir rojos, es verdad Pero luego Dios vino a reconocer Amén Tenemos que reconocer que no somos nosotros Quizás sus cuentas tienen rojos Pero Dios los va a sacar de ahí, mi hermano Amén Adelante, mi hermano Hazte el hizo de Santana Amén Gloria a Dios Amado Señor Nos acercamos delante de tu presencia una vez más Amén, amén Para agradecerle, Señor Por la decisión que ha tomado Esta pequeña, Señor Que gran decisión, Señor Padre Te rogamos en esta hora, Señor Amén, gracias Amén, amén Ayúdela, Señor Ayúdela, Señor Y guíela, Dios Cada día Porque sin su guianza No somos nada, Señor Padre celestial Y tú dijiste Yo no te dejaré Ni te desampararé Señor, que así sea con ella, Padre La encomiendo en tus manos, Señor Recibe la Padre en tu reino En el dulce y grande nombre De Jesucristo el Señor Amén 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 Padre, te damos las gracias. Mi hermanita, el Señor, ha bajado estas aguas, ha recibido este nombre, que es sobre todo nombre. Ahora queremos que tú la guíes, Señor, y la llenes con tu Espíritu Santo. Te la entregamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que la bendiga, bendiga. Amén. Amén. Oramos y nos vamos, mi hermano. Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Señor, nos da alegría, nos da contentamiento de ver a una jovencita quizás de 11, 12 años bajando estas aguas, Señor. Pero pensar que nosotros de 11 años, 12 años, fuimos expulsados del colegio por malos y ellos están aquí bien, Señor. Señor, es la gracia tuya, Padre. Es tu misericordia tan grande, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria. Bendice a estos jovencitos, Padre, o a estas jovencitas que han tomado tu nombre, nada más que tu nombre, que es por sobre todo nombre. En este tiempo difícil que vamos caminando. Levanta jóvenes. Levanta jovencitos. Lleno del Espíritu Santo. Te lo entregamos a tus manos. Y nosotros, al salir por esta puerta, tú te vayas con nosotros, creyendo que no hay nada difícil para ti, Señor. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Nada, Señor. Señor, te damos las gracias. Permítenos que mi hermano, que han recibido el mensaje, lo puedan leerlo. Y quizá el domingo estaremos siguiendo, Padre. Te damos las gracias. Te damos la honra. Bendice a los hermanos, los hermanos que no han podido venir, Padre. Señor, tu gracia sea con ellos. Estaba mirando músicos, que tampoco los veo, Señor. En manos del audio tampoco, Señor. En manos de las cámaras tampoco. Señor, te damos las gracias. Donde quiera que estén, Padre, seas tú con ellos, Señor. Te damos las gracias en este dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Saluda a su hermano y a su hermana y nos vamos cantando. Dios mío, Dios mío, Dios mío, En el monte a él, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertad, Dios mío, fortaleza mía, en el monte a él. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Mi escudo y la fuerza, de mi salvación, de alto refugio, invocaré a Jehová. Y el destino, de ser alabado, y ser salvo, de mis enemigos. Mi escudo y la fuerza, de mi salvación, de alto refugio, invocaré a Jehová. Y el destino, de ser alabado, y ser salvo, de mis enemigos. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios.